Le va a pegar el chino Viene el cobro Centro, al área Cabezazo de la prota, viva, atención De Globito ¡Gol! ¡Qué golazo! ¿Es cuesta cierto? Sí cuesta ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del campeón! ¡De Colombia! ¡Del Atlético Bucaramanga! ¡Con ustedes! ¡Apareció Kevin Cuesta! ¡Pero cómo definió! ¡Le hizo el de uno y cuadro como en la play! ¡En una posición extraña! ¡Lo bañó completamente Aguirre! ¡También bañó a Sergio Esteban Palacios! ¡Para abrir el marcador! ¡Y cómo le cae esto al partido! ¡Ni les cuento! ¡A los 33 minutos! ¡Toma la ventaja el campeón! ¡Porque había una estrellita brillando en el cielo! ¡Y el Bucaramanga la puso en su escudo! ¡Y quiere que le adorne en todo el campeonato otra vez! ¡Señoras y señores! ¡Ahora Bucaramanga tiene uno! ¡11 K al Acero! ¡En la pantalla de Winman Football y Winplay! ¡Pablo Ríos y el matador Telles! En el intermedio no fue regaño, fue repelo ¡Una cosa regaño y repelo es un nivel más arriba! Sí, 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 eso le iba a decir Él no dijo regaño Es otra palabra que no me he acordado Fue repelo, sí señor ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Va Ríos que entró muy bien! Insistimos, que pelota que le pone a Michael ¡Michael! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hicieron muchachos! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Recontra golazo! ¡Gol! De uno de los campeones de la Libertadana del país ¡Del once calda de Manizales! Con ustedes, Michael David Neighborhood ¡Michael David Barrios la mandó adentro! ¡Qué pase maravilloso! ¡Qué pase fantástico de Lucas Rivers! ¡Sí, Lucas Ríos! Y se la entregó, pero clarita Barrios Para definir excelente Para empatar el partido Ya se acercaba Ya avisaba Ya se sentía el empate Y el once calda lo ha encontrado Con Michael Barrios ¡Qué golazo hicieron muchachos! ¡16 minutos! Segundo tiempo Y ahora ¡Sí, ahora! Once caldas tiene uno ¡Once caldas uno! ¡Bucaramanga uno! Y así se empata el juego En la pantalla de Wimapútbol Y Wimapalda ir ¡Salvó Quintana! ¡Salvó Quintana! Pero está clarititiquitico Pero clarititiquitico Lo que arriba es tremendo ¡Atención señores! Domina la pelota García Y otro buen balón para Cuesta ¡Cuesta! ¿Cómo termina? ¡Cuesta! ¡Control! ¡Sí, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Auto golazo! ¡Gol! 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 ¡Del once caldas! ¡De uno de los campeones De la Libertadores De nuestro país ¿Cuándo? ¡Sí, once! ¡Sí! ¡El once caldas de Manizales! ¡Apareció! Creo que Quintana Quintana en contra ¡Qué jugada digo! ¡Es un autogolazo! ¡Cómo la tocaron! ¡Cómo la tejieron! ¡Cómo la terminaron! Y entre Cuesta y Quintana Poseídos por el espíritu Del autogol No se pudieron despojar Y ahora lo da vuelta En un par de minutos ¡En una ráfaga! ¡Once caldas da vuelta A la situación! ¡Qué jugada armaron! ¡Y cómo terminó! ¡Once caldas! ¡Tiene dos! ¡Bucaramanga uno! ¡En la pantalla De Win My Football Y Win Play! Pablo Ríos Matador Telles ¡Qué partido! Sigue explotando Como lo ha hecho Durante todo el...